Hola a todos, soy Raúl Fuertes González, líder de la comunidad Microsoft en AT Sistemas y vengo a hablaros de la convergencia de código con NetEstandard. Lo que vamos a ver un poco es la estandarización que está intentando hacer Microsoft en la funcionalidad que tienen que presentar las diferentes implementaciones de las plataformas .NET para que el código sea convergente en cada una de ellas. Y bueno, sin más dilación vamos a ello. Un poco para ponernos en situación, me gustaría hablar del cambio que está pegando Microsoft y cómo Microsoft se está abriendo bastante hacia el open source. Los que llevamos bastante tiempo trabajando en este tipo de tecnologías, bueno, sabemos que no siempre ha sido así. Sí, pero Microsoft está pegando un giro en ese sentido y principalmente en dos líneas. Aunque sigue siendo una empresa dirigida a producto y que tiene unos productos muy potentes, algunos de ellos vemos que están siendo portados o pueden ser ejecutados en entornos en los que tradicionalmente no existían o para los que no existían. Como es el caso de SQL Server, tenemos una versión express que podemos utilizar sobre Linux para poder hacer desarrollos con este gestor de bases de datos. Si nos vamos a entornos dirigidos al despliegue de soluciones empresariales, vemos que, por ejemplo, Azure Service Fabric, que es la tecnología sobre la que se basa muchos de los servicios que Microsoft proporciona en Azure, se puede montar en un clúster de máquinas on-premise, pero no solamente máquinas plataformadas con un sistema base Windows, sino que también pueden plataformarse o pueden montarse en máquinas con sistemas Linux y Macos en el caso de aplicaciones que queramos desarrollar o que queramos montar estos entornos en entornos Mac. Pero además de esto, Microsoft ha arrancado un conjunto de desarrollos que ya están en versiones avanzadas y que se pueden utilizar en entornos productivos de sus nuevos frameworks multiplataforma y todo ello lo ha hecho desde una perspectiva absolutamente open source, desde el primer momento. Los repos principales que nos encontramos sobre estas tecnologías, que los podemos ver perfectamente, que los podemos revisar en GitHub, son los referentes a su framework base Donet Core, en el que podemos encontrar todos los proyectos relacionados con el framework multiplataforma de Microsoft, el entorno de ejecución, compiladores, etcétera, como pueden ser CoreFX, CoreCLR, Roslyn, CLI, etcétera. Pero aparte de esto encontramos el punto sobre el que vamos a hablar hoy, que es NetStandard. Además de esto, existen otro tipo de repos, como el que se encuentra todo el desarrollo de la plataforma para el desarrollo de aplicaciones web, como es SAP NetCore, en el que encontramos proyectos como Entity Framework Core, como ORM para el acceso a diferentes tipos de bases de datos, no solamente SQL Server, también MySQL y otras muchas, como MVC, como framework para la gestión de aplicaciones, tanto de vistas, como de controladores, como todo el control de aplicaciones web, que es el HTTP Server como el nuevo servidor HTTP para este tipo de aplicaciones y un largo etcétera. En ese sentido, esta apertura de Microsoft y el hecho de encontrarnos con históricamente diferentes tipos de tecnologías similares en cuanto a los lenguajes que utilizan, etcétera, hace que existan diferentes stacks tecnológicos. La situación en la que nos encontramos o que se ha producido hace un tiempo es que podíamos hacer aplicaciones WPF, Windows Forms o aplicaciones ASP.NET sobre el framework clásico que utilizamos habitualmente en su versión 461, 462, 45 y todas estas aplicaciones están basadas sobre un conjunto de librerías comunes bien conocidas por nosotros que se llaman la BCL o las Base Class Libraries. Pero al mismo tiempo nos encontramos con el nuevo framework de desarrollo, el NetCore, que nos permite hacer aplicaciones universales y desarrollos web mediante ASP.NET Core que basa toda su funcionalidad o que se apoya en una serie de librerías comunes que sería la Core Library. Y por último, pues tenemos la posibilidad de hacer desarrollos en tecnología móvil, iOS y Android y clientes o aplicaciones clientes para sistemas operativos que son los macops que se basan en las librerías mono. Esto hace que el conjunto de librerías base que utiliza cada uno de los stack tecnológicos sea diferente lo que hace que a su vez que las implementaciones y las APIs que definen cada uno de ellos también sean distintas. Lo cual hace complicado que exista el poder desarrollar código que pueda ser común a todas ellas. ¿Qué es NetStandard? Pues NetStandard es una especificación, no una implementación, que lo que viene es a intentar resolver un poco esta situación. Es una especificación formal de todas las APIs que tiene que implementar o que tiene que exponer cualquier implementación de la plataforma .NET. La idea que subyace todo esto es intentar establecer una mayor uniformidad en todo el ecosistema .NET, cosa que hasta ahora en este entorno en concreto o en esta parte en concreto no teníamos. Teníamos estándares para lenguajes de programación como en el caso de C Sharp con el ECMA 3.3.4, para el runtime de ejecución con el ECMA 3.3.5, pero sin embargo no teníamos ningún estándar que fuera capaz de definir qué APIs debería exponer cualquier plataforma .NET o cualquier implementación de dichas plataformas. A partir de ahora, y ya es un hecho, existe este estándar que es implementado tanto por los frameworks, por algunos de los frameworks .NET, como por el framework .NET Core, así como por Xamarin. Como decimos, lo que aporta esta librería es intentar homogeneizar o lo que proporciona esta implementación es homogeneizar el conjunto de APIs que vamos a exponer en lo que podríamos llamar la BCL de todos los modelos de aplicaciones. De esta manera, los desarrolladores podemos crear librerías portables entre cada uno de los stack tecnológicos, pudiendo ejecutar esa librería en cualquier runtime de .NET, teniendo en cuenta que vamos a utilizar los mismos conjuntos de APIs en todos ellos. Esto lo que permite es reducir y al mismo tiempo lo que se espera en última instancia es que se elimine la compilación condicional del código y por lo tanto, muy probablemente, poder eliminar directivas de precompilación que de alguna manera determinen qué parte del código se puede ejecutar o se tiene que utilizar en cada una de las plataformas o en cada uno de los entornos de ejecución. Anteriormente o antes de la llegada de .NET estándar existían formas de hacer una compartición de código. La más extendida y la más potente era la utilización de librerías portables, las llamadas portable libraries o PCLs. Y aunque tanto las PCLs como NET estándar vienen un poco a cubrir el mismo o buscan el mismo objetivo, que es el desarrollar APIs que permitan compartir código binario entre diferentes stack tecnológicos, la realidad es que son bastante diferentes. NET estándar es un conjunto de APIs, como decíamos es una especificación que lo que está es mantenida y definida por el Microsoft OpenTest Foundation y que tiene un roadmap definido que va evolucionando, mientras que los perfiles PCL lo único que plantean es la exposición de funcionalidades comunes entre cada una de las plataformas, teniendo en cuenta que lo que se expone son solamente funcionalidades que ataquen a elementos comunes a todas ellas, a todas esas plataformas. En el caso de NET estándar tenemos versiones lineales, como veremos a continuación como están estructuradas, mientras que en el caso de las PCLs no es así. Y las PCLs además representan plataformas de Microsoft. Nosotros cuando creamos una PCL determinamos sobre qué plataformas queremos compatibilidad. Sin embargo, con NET estándar esto no es así. Es un estándar y por lo tanto debería de ser implementado por todas las plataformas .NET. Respecto al tema de versiones, ahora mismo la versión más alta es la 2.0 y lo que hay que tener en cuenta es que cada una de las versiones incorpora todas las APIs de las versiones inferiores, de manera que la versión 2.0 incorporaría todas las APIs incluidas en la 1.6, en la 1.3 y en la 1.0. Uno de los grandes problemas que teníamos con la 1.6 es que el conjunto de APIs era muy reducido. Con la 2.0 se ha incrementado en un 140% aproximadamente el número de APIs y se ha hecho un gran esfuerzo para incluir todo aquello que se considera realmente necesario. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las implementaciones de un NET estándar concreto dentro de una plataforma depende del nivel de la plataforma. Es decir, para cada versión de la plataforma nosotros podremos utilizar una implementación o sabremos que implementa un NET estándar específico. En el cuadro que veis en la parte derecha obtenido del GitHub de NET estándar, vemos justamente qué implementación hace cada una de las plataformas de cada una de las versiones de NET estándar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque al final el elemento que tenemos que pensar en todo esto es a mayor versión, mayor número de funcionalidad, pero probablemente dependiendo de la versión que elijamos seremos compatibles o no con ciertas plataformas en una versión específica. Por lo tanto, para el caso que nos aplique en cada momento tendremos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión cuál es la versión de NET estándar y por lo tanto cuál es la versión de la plataforma que queremos utilizar para el desarrollo de nuestra aplicación. Bueno, en principio la idea o lo que os quería comentar era un poco esto. Como veis hemos visto un poco cómo Microsoft está virando o ha dado un giro bastante radical hacia el open source soportando o haciendo que ciertos productos puedan ejecutarse en entornos donde antes no se podían ejecutar, como es el caso de SQL Server Express que veíamos al principio, pero sobre todo haciendo posible el que nosotros podamos acceder al código de todos los nuevos frameworks que Microsoft ha presentado o está presentando en su versión NET Core. Esto ha supuesto, como decíamos, cambios en la manera o la necesidad de estandarizar toda la parte de las APIs que tienen que exponer estos sistemas y por lo tanto de ahí aparece la necesidad de establecer el NET estándar como un estándar que tienen que implementar todos los elementos o todas las plataformas.net. Bueno, pues nada, esperamos que el tema tratado haya sido de utilidad. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que surja a través de los comentarios en YouTube o a través del mail marketing arroba atsistemas.com para consultas más detalladas. Gracias por vernos y suscríbete al canal. Gracias por vernos.